¿Qué es la fe y la inteligencia? No, el motivo fundamental de la fe está en Dios mismo que ni se engaña ni engaña y por eso pues en la fe se da una cierta analogía entre el padre y el niño. El padre que le manifiesta su amor, le da seguridad al hijo, tanto es así que si uno sube un niño en un estandarte, un padre sube un niño en un estandarte y le dice tírate, el niño sin pensarlo dos veces se tira. Se tira porque entiende que su papá es lo más grande, su papá es todopoderoso, su papá no le va a dejar caer, su papá le ama, su papá le quiere. Lo mismo también sucede en la fe, es fiarnos en un Dios que nos ha dado la existencia, nos ha dado la vida, nos ha mostrado su amor, nos ha mostrado su misericordia. Sin embargo, dice, sigue abundando el catecismo en el número 156, Para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. Qué bonito esto que nos dice el catecismo de la iglesia católica. Es decir, que además de los auxilios interiores del Espíritu, recordemos que la fe es un don, es gracia de Dios, es virtud teologal, virtud infusa. Recordemos aquello que Jesús le dice a Pedro cuando lo confiesa como el Mesías, como el Señor, como el Hijo de Dios vivo. Le dice Jesús, bienaventurado eres tú Pedro porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre. O lo mismo Tomás también cuando da el salto en aquella duda que tuvo cuando confiesa a Jesús como su Señor, Señor mío y Dios mío. Por eso, porque la fe es un don del Espíritu Santo. Pues nos dice el catecismo que acompañado de estos auxilios interiores hay también unas pruebas exteriores. Están los milagros que el mismo Jesús hizo, muchos viendo los milagros que hacían, dieron fe a la palabra de Dios. Y de hecho el milagro tiene esa característica, tiene ese propósito. Cuando Jesús hacía un milagro, no solamente lo hacía para aumentar la fe de aquel que lo recibía, para resolver un problema, una necesidad sentida, como muestra de amor, de caridad, podíamos ir profunda. No, lo hacía también para que aquellos que veían, que estaban contemplando aquel acontecimiento, también pudieran dar el salto a la fe, dar el salto a la fe. Los milagros entonces que el mismo Jesús hacía son pruebas evidentes de la veracidad de Dios, de la veracidad de su palabra, de la veracidad de su Evangelio. Pero también los mismos santos, sabemos que los santos son intercesores fuertes ante Dios. Entre ellos destaca la Santísima Virgen María, que el Evangelio nos la presenta también como la gran intercesora. Pero también todos los santos, incluso para ser canonizados, se presenta ante Roma un milagro, que estos santos, pues podríamos decir, impetran de la gracia del poder de Dios hacia algunos de los fieles. Y por eso también es que la iglesia pone cada parroquia bajo el patrocinio de unos de estos santos, para que cuide de esa parroquia, para que la ayude a perfeccionarse también en la fe, para que este santo sea también como el modelo de santidad para los fieles. El milagro que, los milagros entonces que hizo el mismo Jesús y que sigue haciendo a través de los santos, a través también de la fe, la fe firme de tantos hijos de la iglesia. Pero también las profecías es otra, podemos decir, otro signo de credibilidad, otro motivo de credibilidad. Todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús enseñó también, de una u otra manera, fue profetizado por boca de sus santos profetas y por obra del mismo Espíritu de Dios. Las profecías. Pero también está la santidad de la iglesia. La iglesia es santa, la iglesia, aunque también es pecadora, pero la iglesia tiene tantos signos de misericordia, de santidad. La estabilidad misma de la iglesia, una institución que ya lleva dos mil años, caen los imperios, caen las ideologías, pero la iglesia permanece, ya se lo había dicho Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no podrán contra ella. También nos dice en el Evangelio, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Si la iglesia fuera obra humana o obra simplemente humana, porque también es humana, pero no es simplemente humana, no la fuerza que conduce a la iglesia, es la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y por eso aunque pase por momentos de oscuridad, por momentos difíciles, por momentos de pecado incluso, la iglesia permanece, porque es obra de Dios. Y todo esto es signo también, como decía, es motivo de credibilidad, motivo para creer, que hace la fe también razonable, inteligible, unida, podríamos decir también a esa característica fundamental humana, que es la razón, la razón. Vuelvo a repetir esa parte del catecismo para que nos quede bien clara. Sin embargo, para que el homenaje que el hombre da a Dios con su fe, fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos certísimos de la revelación divina adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. No es en modo alguno un movimiento ciego del Espíritu. Y qué grande es la misericordia y el amor de Dios en su iglesia que va suscitando a lo largo de tantos siglos congregaciones religiosas, obras de caridad, que manifiestan este amor, manifiestan esta fe, manifiestan que Dios es el que conduce y guía a la iglesia y sobre todo esta cantidad de testigos, de santos y santas que han entregado su vida como supremo testimonio porque se han encontrado con el Dios vivo, el Dios vivo. Bien, seguimos con otro aspecto de esta característica de la fe, la fe y la inteligencia, que la fe es cierta, la fe es cierta. Y nos dice el Catecismo en el número 157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscura a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la luz que da la simple razón. Diez mil dificultades no hacen una sola duda, dice el Cardenal John Henry Newman. La fe es cierta y aunque muchas veces puede aparecer oscura ante la razón y ante la experiencia humana, sin embargo es más cierta que cualquier otra verdad. cualquier otra verdad, aunque yo no creo por las simples razones, a los ateos se les pueden dar miles de razones para creer y no dan el paso a la fe, porque como decía es un don, un don, una gracia. Pero lo mismo también el hombre de fe, el que ha hecho experiencia de Dios, aunque pase por quebradas oscuras, aunque pase por mil dificultades, aunque como Job lo pierda todo, tiene una certeza porque es fruto de una experiencia tan grande de Dios que, podríamos decir, es una fe a toda prueba y termina venciendo. El mismo Señor dice, el que persevere hasta el fin se salvará, se salvará. Vuelvo y repito nuevamente este número 157. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humanas, pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural. La certeza que da esta luz del Espíritu es mucho mayor que la que da la simple razón natural. Por ella pasaron los santos en sus pruebas fuertes. Todos los santos pasaron por grandes pruebas, grandes luchas espirituales, pero nunca perdieron su fe, su confianza en el Dios que da la vida. Mira, comenzando por Abraham, el padre en la fe, que cuando se le pide que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Veía ahí contradicha también hasta cierto punto la misma promesa que Dios le había hecho. Dios le había dicho, mira, las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Y sin embargo le pide sacrificar a su hijo como un gesto de amor, a ver si realmente Abraham lo amaba sobre todas las cosas. Y Abraham creyó, Abraham se fió. Y porque se fió, allí ya cuando estaba dispuesto a sacrificarlo todo, todo, porque sacrificar a un hijo es lo más querido. Es como darle lo que más yo amo, lo que más yo amo. Ahí el Señor le dice, detén tu mano, Abraham, detén tu mano, porque ya he probado tu fe y como si fuera poco ahora el Señor le bendice. Así también el Señor nos pone a prueba en nuestra fe y nos prueba a ver si realmente creemos y esperamos contra toda esperanza. Es el riesgo, el salto de la fe. Por eso Abraham es realmente prototipo, prototipo de fe. Es el hombre que se fía de Dios, aunque todo parezca oscuro, aunque no se vea la luz, sigue creyendo. Y porque sigue creyendo, ve las grandes bendiciones de Dios. El que persevere hasta el fin se salvará. Otro elemento de esta característica de la fe, la fe y la inteligencia, es la fe que trata de comprender, la fe que trata de comprender, de entender. Y en este sentido nos dice el número 158 del Catecismo. Siguiendo a este gran santo, San Anselmo de Canterbury, que está la base, podríamos decir, del desarrollo teológico en la iglesia. San Anselmo de Canterbury junto con San Agustín y sobre todo con Santo Tomás. Pero San Anselmo es uno de los primeros santos que comienza, podríamos decir, a profundizar en la fe, a razonar la fe. Y siguiendo a San Anselmo, dice el Catecismo en este número 158. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que ha sido revelado. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón para una inteligencia viva de los contenidos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí y con Cristo, centro del misterio revelado. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Así, según el adagio de San Agustín, creer para comprender y comprender para creer. San Anselmo nos dice que ya la misma fe lleva, o suscita ese apetito, ese deseo de conocer a aquel en quien yo he puesto mi confianza. Cuando uno cree en alguien, desea conocerle más. Y ese conocimiento afianza más la amistad, afianza más la intimidad, afianza más la confianza. Lo mismo sucede con nuestro Padre Dios. Conforme vamos entrando en este misterio, vamos deseando conocerle más. Y en la medida en que le conocemos más, le amamos más. Es decir, que ya en la misma fe hay un apetito, un deseo de conocer, de conocer esa persona, una persona humana, en caso de la amistad, y la persona divina en el caso de Dios Padre. Por eso, comprender para creer y creer para entender. Se parte siempre del creer, creer para entender, entender para aumentar también nuestra fe. En la medida en que conocemos, en la medida en que vamos explicitando este misterio, nos vamos entregando más. Nuestro corazón también se va enardeciendo en amor, en agradecimiento, en alabanza a nuestro Padre Dios. Hemos llegado al final de esta entrega, así que lo único que nos queda es pedirle que el Señor bendiga cada hogar, bendiga cada persona, cada hijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.